Hola, somos María, Iker y Miguel. Nosotros trabajamos en el laboratorio de nanofotónica cuántica. Trabajamos para desvelar los mayores secretos de la luz y de la materia. La luz que utilizamos puede venir de un láser, por ejemplo, o de una fuente que nos entrega partículas muy pequeñas y que tienen propiedades cuánticas. Y la materia, bueno, tenemos de distintos tamaños y formas, desde cristales que podemos ver con nuestros propios ojos, hasta pequeñas partículas para las cuales necesitamos un microscopio. ¿Y para qué sirve esto? Por ejemplo, estos experimentos nos pueden servir para entender cómo funciona la naturaleza, pero también para fabricar sensores o memorias de ordenador, o sea, para la tecnología. ¿Querés saber cómo lo hacemos? Bueno, nos ponemos las gafas de seguridad y entramos al laboratorio. En esta parte del laboratorio, por ejemplo, tenemos una fuente de luz muy especial. Ustedes saben, por ejemplo, el láser o el sol emite cantidades de luz muy fuertes que te pueden llegar a quemar. Esta, en cambio, emite pequeñas partículas de luz. Y estas partículas, además, tienen propiedades cuánticas. Se dice que son gemelas. Una de las partículas actúa en función de lo que le pasa a la otra. Nosotros podemos usar estas partículas como inspectores de materia. Entonces podemos ver, al hacerlas pasar por esta cámara, qué es lo que pasa antes y después de la interacción. Hola, soy Iker y trabajo en este laboratorio. En esta sección atrapamos partículas muy pequeñas con haces de luz. La luz nos empuja. Lo que pasa es que nosotros no lo notamos por nuestro gran tamaño. Pero estas esferas que son muy pequeñas, sí. Y podemos utilizar esto para empujarlas o incluso atraparlas y así crear trampas ópticas. Es algo parecido a los haces aductores de los ovnis. Aquí tenemos dos ejemplos. En uno atrapamos y hacemos levitar partículas en el vacío. Y en otro las atrapamos y movemos por el agua. Aquí tenéis un ejemplo. Esto se llama pinzas ópticas. Y se utilizan, por ejemplo, en biología para analizar individualmente bacterias. Hola, me llamo María y trabajo en este laboratorio. En el experimento que tenemos aquí lo vamos a realizar para intentar que los diagnósticos de enfermedades se realicen de forma más precisa y rápida. Para ello vamos a utilizar diamantes con propiedades especiales. ¿Alguna vez habéis visto diamantes de color? En el caso de que sean diamantes puros, estos son transparentes y están formados solamente por carbono. En nuestro caso vamos a utilizar diamantes artificiales, los cuales tienen unas impurezas de nitrógeno, que les hacen un color rojizo. Estas impurezas tienen unas propiedades especiales que nos permiten controlarlas cuánticamente con láseres, antenas o imanes. Con ello podemos fabricar unas máquinas nuevas para ayudar a los médicos a realizar los diagnósticos de una forma más rápida, precisa y barata, que es el sistema que tenemos aquí.